¿Quién nos dejaría propina en los restaurantes, esos marretes? Peluca, porque no tiene. O sea, que tú ibas a hacer el tercer vagón. No, yo para atrás. Yo era el que encajaba todo. Engachaba. Una vez que fuimos a comer, dejamos una propina y se levantó la propina. Y cuando reclamaba, era con respeto. Sí, te acercaba, profe. Claro. Se me está yendo mi billete. Ellos seguían con serenata. Estaban desesperados. Ábre, ábrete el c***. El puma. Y hasta el día de hoy, tú le dices... ¡No, ese conche! ¿A ti se te quedó el lejos también argentino o no? Sí, querido, ¿qué querés? De lejos, de la bronca está en el medio y él está... ¿No te he contado? No. ¿Y por qué no cuentas esa? ¿Cómo se decapar? ¿Quién me llevó a mi hija a comer pollo? Era una vedette importante de esa época, pues. G nada más, G y B chica. No, 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 Gisela va al cárcelo. No, no, no. No, 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 no. Zapazo. ¿Quién de todos escaparía de una concentración? Charuín. Marquito. Marquito Charuín. Pero el que se escapaba era mantequilla. Marquito Charuín. Marquito Charuín. Pongan la foto de una vez. Un día, yo no sé si se escapó. Tú le vas a poner a parar y se escapó. Jugábamos en el Cusco. El avión salía a las 7 de la mañana. Entonces yo me había levantado tranquilo. Era a las 5 de la mañana cuando veo que venía caminando Charuín. No sé por qué. Intuía que era él. 5 o 5 de la mañana y venía caminando con un paquete así bajo el brazo. Marco. ¿Qué pasó? Vengo a comprar carne pues y acaba en el mercado temprano. Vengo a comprar carne para llevar a la familia. Apestaba el hijo ****. Apestaba. Te lo juro. Si había tomado, no sé si era ron, había tomado pisco, había tomado sangre de toro. No sé qué había tomado. Cuando pasa con él. Marco anda a bañarte y salimos inmediatamente del aeropuerto. Apállate. Yachala acá. ¿Quién de todos se escaparía de una concentración? Nosotros dos. ¿Para qué voy a hablar? Tú tienes la respuesta. Es obvia la respuesta. Una sola vez me escapé. El que me está haciendo la entrevista. No, 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 no. Atamanco se ha salido. Se ha escapado Atamanco. Atamanco. Paraguay. Mira, Paraguay. Andá cocina, compadre. Se fue a Paraguay con la selección U23. Lesionado. Está belfinado también el gato Cuella. Y lo esperan y le encuentran. Este se escapaba. Y había otro. Y había un llorón. Había un llorón. Había uno que lloraba. ¿Qué te acordaste? Había un llorón. En el cuarto. En el cuarto llorón. Pepe Soto. Pepe Soto. Pepe Soto. Pepe Soto. Te mandan para allá. 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 Y Mágico González. Te mandan para allá. Mágico González. Un abrazo. No, no, no. Es mentira. Por molestarlos a mí. ¿Quién te salvaría? Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ojo. Ojo. Que la historia del pueblo... Ojo. No la terminé de contar quién se... Yo no me acuerdo. Cuéntala, compadre. Yo sí me acuerdo, compadre. Yo sí me acuerdo, compadre. La producción me da permiso para cortar acá. Ya. Cuéntala, compadre. No lo vamos a editar. Solamente dos minutitos. No me acuerdo. Dos minutos. Para la mierda tanto duro esto. No, no, no. Pero puedo dar el nombre de la... No. No puedo. De repente ya son casanetas. No, sí, de hecho. No. No, no, no. Ya déjalo así. No, no, compadre. No, no, compadre. La gente se va a picar. Ya, larga, larga. Con nombre. Me está haciendo... Apelativo, apelativo. Apelativo. No, no. Era una vedette importante de esa época, pues. Ya di nombre, me chismosazo. Di nombre. No, no, no. De hecho, no, hombre. Salud Cocho. Salud signado. Salud signado. Ahí nomás. Ahí nomás. Pero era de G. Ya, dele. Tenía una G. El inicio de G. G. G nada más. G y B chica. No, no, no. No es Gisela Valcarce. No, no, no. No, no, respeto. Él tiene una buena amistad con Gisela, pero no es ella. No es ella. Está buena. Era la prima. Le decían que era la prima. Decían que era prima. A su madre. Era rico chismoso. Era el que pegarle para que se calle, no para que hable. ¿Ya sabe quién es? Otro chismoso saltó. Van saltando los sapos. Las personas que adivinen el nombre, por favor, suscríbanse. Vienen a comer acá. Vienen a comer acá gratis. A Cuchungo le va a preparar acá. A la tarde lo voy a dejar entrar. Ya está. Por chismoso no voy a dejar entrar. ¿Sabes? Balán con Caco, ¿sabes? Balán con Caco, ¿cómo no ha sido esa? ¿No lo ha contado? No. ¿Y por qué no cuentas esa? ¿Ah? Él acá dijo, ¿sabes lo que dijo? ¿Por qué no cuentas esa? Yo nunca me he escapado. Yo soy un profesional. ¿Por qué no cuentas esa que te fuiste ahí y quitaba mi viejo también ese tono? ¿Balán? ¿Qué? No, no, no. Andrés, ¿por qué mientes, compadre? ¿Habes dicho? Yo le digo, pare, tú. Yo era muy profesional. Le decía, ¿cómo vas a escapar? ¿Qué me llevó a mí a comer pollo? Cuando estábamos concentrados en el conte. ¿A comer pollo? ¿Qué es eso? ¿Así huele el pollo? Como tú no lo cuentes, Aurelio, voy a contarlo yo. Llámalo. Llámalo, papá. Ah, no. Yo soy más picón. ¿Aló? Con el señor Alfonso Lóñez. Buenas, con el señor Aurelio. Andrés, ¿eh? Andrés. Andrés. Acá lo estoy entrevistando, el señor Alejandro. Ah, Waldir Sáez, el señor. ¿El señor? El goleador histórico. El goleador histórico. Bien patero eres, ¿no? Tú no me decías que era profesional, te habías escapado de la concentración, ¿no? Bien merecido, el señor. Estaba tardando, ¿eh? No te hagas el tercio. Me dijo, ahora te comé pollo, ¿no? Vamos a comer pollo, ¿me dijiste? Sí. ¿Ah? No, me da igual. Dicen que se le están hablando tonterías. Ah. No puedo hablar. Y en ese tono que estaba mi viejo, ¿qué pasó? Ah, madre, compadre. ¿Eh? Dímese. Cosas tus se dicen, son códigos. Ah, son códigos. Y yo proxeneta, esos no son códigos. Se han juntado el hambre y la miseria. Paolo Maldonado. Paolo Maldonado. ¿Qué? Un día tuvimos una fiesta, ¿te acuerdas? Una reunión ahí, ¿te acuerdas? Ese que está a la vuelta de donde íbamos a comer churros. Había un... Manolo. Manolo, claro, Manolo. Pero a la vueltita, en Shell, había un subterráneo, una... Una... No, no, no. Es una discoteca. Ah, a la vuelta. A la vuelta. Sí, sí, sí. Este... No me acuerdo el nombre. Tequila. Tequila. Ah, yo no iba. Me han contado. Y le pusimos... Acá me lo han puesto. Acá me lo han puesto. Te... espérate. Tequila. Acá me lo han puesto. Y Alexis subió, se... 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 Si yo estaba borracho. Alexis está chufado, se preocupaba y se peleaba. O sea, a ese sí se peleaba. Cuando empieza el pleito. Estaba llena la... La mesa de... De... De puro trago y todo el tema. ¿Dónde está el enano? El enano estaba abajo de la mesa. Y con la... Y con la... Y con la mano agarrando las botellas. No. No. No, no, no. Ese no te defiende. Era para que no se caiga la botella, estaba cuidando, la economía de la mesa. Dulanto me dejaba en el campo, en la bronca, en todos lados. Yo estuve en una que jugamos Cristal Lu. Que le des un puñete a Roberto. Que le saco el diente. Y yo me meto corriendo, agarro los perros. Estaba el tío panadero, una ajustada. Esa es buena, esa bronca fue buena. Jorge es de esos que agarran y están de lejos. La bronca está en el medio y él está... Ya lo dijiste. Mi compadre con el Charloch. Charum. Flo Hyman, Charum, ¿no? Flo Hyman. Vale, tío. Estábamos en el clásico Cuba Alianza. Tú sabes, estábamos en el ascensor. Y mi compadre, como era capitán. Lo habían nombrado por ese día capitán a Charum. Tú sabes que es Zuzú. Eh, nero. Nero, basura. Nero, así. Nero, acá. Y nosotros lo mirábamos a Charum. Charum, ¿a qué hora empieza? No, me dijo, yo soy capitán. Oye, salió Viachini. Oye, ¿qué pasa le dijo a Zuzú? ¿Qué? Se trincharon. Viachini, lo tuvo a Zuzú al suelo. Se abre el ascensor, me paro y le digo, eso no ha podido hacer hoy. Gualdir. No, el goleado. No. Pero el pelado me dice que, a mí me dice, pare, vengo descansado. Tira puñete. No, si uno se pone a entrenar. Con una pera, con una pera. Pero el goleador me dice que no me da, yo voy, ¿sabas? Pero el goleador podría ser. ¿Sí? Sí. El goleador se esconde, el goleador. Yo no sé si Roberto Martínez se pelearía. Sí, Roberto habla bien. Pero inicia, pero te puede generar. Pero se rodea bien. Se rodea bien. Se rodea bien, sí. Y hay que ser gente en la vida. ¿Tú me dejarías solo a mí? No, no te hagas el Gil. Sí me meto yo. Sí me meto. A defenderte, sí. Mañana ahora me voy a atropellar acá. Tonto. Después, ay tío, mi viejo lindo, lo quiere. Pero ya, ya. Pero no es difícil. Van, ¿no? Todos van. Pero son Meléndez. Si hay que ir, va. Pero nunca lo he visto ir. Hay que empujarlo. Como barco nuevo. ¿Quién de todos sería más picón después de una derrota? Valencia. ¡No! Wilmar. Wilmar siempre ha sido. El pano es bravo, ¿no? Siempre. Wilma de Valencia. Jairo era el picón. ¡Croncha, croncha, Charum! Tú, no te pasaba. Perdías y hasta que volabas. Volaba. No podía. No podía. No podía dormir, nada. Si yo p*** con Ángel Clemente Roja. ¡De la mier**! ¡Ay! ¡Andal a c***! ¡Andal a c***! ¡Dal a c***! ¡Haz el gol adelante! ¡J***! Y los delanteros te piden, puedes no. No sin gol. Te ven, que le falle de la boca. Ah, se agarraban de boca. De boca. Pero, ¿a ti se te quedó el dejo también argentino, o no? Sí, querido, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés el argentino? De ataca. Con siete años, sí. Con siete años. Sí, sí. Y mi compadre que está atrás ha estado en migraciones y hablaba como argentino. Hasta preso inmigración es dos días y vino y dijo, boludo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dos días preso inmigración es ingeniero. ¿Qué quieres hablar con Argentina? ¿Yo puedo responder por ti? Sí. Tú. ¿Qué es lo más? Compadre más picún que ese rapita. Chincha. Quisieron hacer una guacha, está bien. O con el liceo, yo chiquito. Un mal creado que hizo una guacha al tío Chumpi lo chocó. La siguiente jugada del pata apareció un moco pegado en la reja. A mis compadres le metió un tabazo. Se acabó la exhibición. Se entró la gente. Vamos a la coma y nos regresamos. Es lógico. Pon tu foto. Pongan su foto acá de una vez. Un pata que le dicen gato pegado. El puma. El puma, ¿no? No hay nadie como él. Y adivinen tu género. Y su cara es así, ¿ya? Sí. Y su cara es así, ya. O sea, no es que está chancado, sino ya es así. Y es así natural, ¿no? El puma. Es más, hasta el día de hoy tú le dices, ¿te acuerdas? No, es así conches. El puma era bien picón. No, no le pasaba. El puma era contra picón. Te han nombrado todos, ¿sabes? Sí, yo sí. Todos los que han venido, ya que eres fijo, ha salido el más votado, ¿ah? Sí. No por ser el más arreglado, sino por el más picón. Yo soy picón. ¿Quién de todos te salvaría de un problema? No hay varios, hay varios. Tajayo, Tacanco, gente que realmente hemos convivido. Se han creado desde chivorras, ¿no? Claro, ¿no? Maña, qué chévere. Gracias por eso, mi hermano. Tú, tú eres mi compadre. ¿Económico? No. No, un problema en general. ¿Tú? ¿Tú? No me estás adelantando, compadre. Te estás adelantando. Alfonso Gustavo. Mi hermano, mi hermano, ¿te sabes? ¿Con quién? Si tienes un problema, ¿sabes que él va a correr? Sí, va a correr, va ahí al frente. Sí, sí. Es cierto. Como se peleó conmigo, su misma bronca que tenía conmigo, la bronca me voy a tener para defender. No, su papá, su papá futbolístico. ¿De todos se encararía al árbitro? Esos pitiones, reclamones. El Gato Asombrío, Jayo, Gualdíaz. Puta que Jayo, puta que Jayo pesa ahí, siempre lo puedo. Sí, sí. Los señala y los amenaza, ¿no? Sí, sí. El Fretón y Renegón. Sí. Jayo. Jayo, ¿no? El Pumma, León Rodríguez. Yo. Otra. Jayo, Canco, Pepe Soto. Pepe también reclamó. Sí, sí. Tú reclamabas, tú te dedicabas a jugar nomás, ¿no? Sí. Y cuando reclamabas era con respeto. Sí, te acercaba a profesor. Claro. Se me está yendo mi billete. ¿Quién de todos no dejaría propil ningún restaurante de San Marrete? Ibañez. Oscar. Oscar es Maduro. Oscar es Maduro. Él y Yuliño, todo el mundo lo nombra en todas las entrevistas. Oscar, no se compran ni una gaseosa. Pues Charum. Una vez que fuimos a comer, dejamos una propina y se levantó la propina para el Mosaico. Hasta que el mozo lo miraba, quería llorar. Amarrete. Charum de Amarrete, ¿no? Se lleva a señor de la propina, ¿no? No, más bien, este... Mientras que viene la señorita a dejar el posigo, ya todo tirado el cliente. Gualdir, creo que es Amarrete. Gualdir. Gualdir, creo que es Amarrete. Gualdir. 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 Hoy y enhorita si. Charum venia con unos pantalones garros, no se si cuesta Marcos. Tenia una camisa de colorines, y el hermano Marcos era, era humilde. Hoy estas sin dientes, Charum, ¿no? Es un conejo negro, parece un conejito acá adelante. Ahí le he visto, espérate que no lo veas, viejo. Oye, tu tambien no le dices, tú eres muy burlogueres. No. Tu le das cerveza, tambien le das. No, no, no metimos en el mique de domingo, padre. ¿Y ahí terminamos en su yonja? En la avenida argentina. No, tú estás loco. Ahí levantas una pedra y sale el sofá. ¿Eran 500 mil salían? A ver, no me fui. ¿Tenemos que bajarte? Cholo Marrú. Cholo Marrú. Cholo Marrú. Los miraba a Olita. Olita viene de Francia, de México. Los miraba así. Y el cholo, al día siguiente, venía con un gamarrón. ¿No? Cholo, no seas abusivo. Mi causa Marrú. El puma, voy a decir el puma. El puma, con su buzo. Te tengo que devolvérselo. El puma su buzo remangado, qué abusivo. No, mi causa, dijo. Estos eran de los que te rompían la ropa. Sí, sí, sí. Te contaban que te veían un huequito así. Ha venido bien vestido. Está mirando. Anda bien, porque ese flaco te va a chancar. Este es lo que hacía. Encontraba un huequito así. Y te decía. Un hueco grande lo rompían el polo. Y cuando iba con mi polo, esos polones antiguos. Qué abusivo eres. O ese polo del 78. Del 78, papá. Un polo del 78 y del 98. ¿Quién de todos te llamaría a la 1 de la mañana? Cancún. Miguel Redófilo. Tuna. Tumbes. ¿Tú? Esa la hacen para que me señalen todo, ¿no? En esa época no había teléfono. ¿Quién te iba a buscar a la 1 de la mañana? Y tiraban piedritas. Paolo Magdalena. ¿Paolo? Paolo está premiado. No, no, no. La época que lo pescan en... Porque el primer ampay de la tía, Magali, es él. La época del trencito. Y esa noche... Esa noche ellos me van a buscar con obvius a mi casa. Y yo no salí. O sea que tú ibas a ser el tercer vagón. Claro. El cuarto vagón iba a ser. Claro. ¿Tú echabas adelante o atrás? No, yo para atrás. Claro. Yo era el que encajaba todo. Engachado. También, no. Ay, saludos, hijo. Escúchame una vez. Santo de mi hermano, el DNB. Pa' que estábamos durmiendo todo. Cuando... Y salgo por la ventana. Estaba Charon, su tío, sus primos. Como diez puntas estaban afuera. Con todo lo que paraba. Pásale la voz a leer su cumpleaños. Serenata. Pa' que comenzaron a tocar. Abre, abre ya. Abre la puerta. Mi papá pegó. Miraba. ¿Dónde hablaron? Ellos seguían serenata. Estaban desesperadas. Abre. Ábrete. Ya por insistencia ya tuve que abrir la muerda. Se metieron. Pa' votarlo. Pa' votarlo. Pa' ya. Esperaron tu cumpleaños. Ay, esperaron mi cumpleaños. ¿Quién de todos te alegraría el día? Cuqui. O sea, yo me imagino la mesa nuevamente. Tú y yo, Cuqui. Cagaron le haré eso. Tío Julio. Tío Julio. Tío Julio Melenes. Tío Julio Melenes. Tío Julio Melenes también, claro. Y que después de pasar el tiempo, la he ido. Pero nunca he encontrado una respuesta de parte de ellos y no se las he pedido tampoco. Me alegro el día con toda la banda. ¿No? Pucho Bungo. Machaca. ¿Sabes cuál es mi sueño? Juntarnos de nuevo así y meternos un Richie y contar todo y reírnos y reírnos. Ese grupo tiene que estar. Machaca. Claro. Que no haya nada. Que no haya nada. Que cámara. Nosotros no más. Y el programa. Claro. Este... Avedra. Antipático. Tiene varios votos tiene. Tiene varios votos. Ya se... Hasta ahora hoy. ¿Ya se le avará la boca todavía? No, no, no. Todavía, ¿no? No tiene Pacolino todavía. No, no era cargoso. No era cargoso. ¿Cuánto lo han nombrado este hombre? Todo. Está Peluca Saavedra, compadre. Peluca. Tiene que contarme una de Peluca. Peluca es extraordinario. Peluca, compadre. Tiene que conocer la Peluca Saavedra. Ese está peña flojo. Con los puñetes. ¿No va? Ese no sabe pelear. No sabe pelear. Es que es muy bueno. Sí, sí. La Peluca es de mi compadre. Lo quiero mucho, compadre. Pero... Está que yo lo veo a Peluca. Y tú lo sacas, lo ves respetuoso. Está que hogareño. Familiar. Sí, sí, sí. Un tipo A1. Pero A1 en realidad. Pero qué jodido, hermano. Claro. ¿Por qué jode tanto? No, Peluca es extraordinario. A ti tienes loco así, ¿no? Sí, no. Peluca en los viajes... Y nosotros ya hablamos al diario. Me llamo por teléfono. Negro, ¿cómo estás? Digo, ¿qué quieres? Plata no tengo. ¿Qué quieres? Tienes saltar todos. Mira, vamos a hacerlo, repito. Ya tenemos tiempo. Vamos a llamarnos al Zambi, ¿ya? Vamos a llamarnos al Zambi. ¿Qué manera es? Me tiramos a mí. Qué rica papadita. Qué rica papadita. Y te agarra y te cagas. Y te agarra. A Moja Mota que me va a descansar. Metió motita, ojito, taricita. ¡Una cabezaza tenía la lección! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adu! ¿Cómo estás? ¡Adu! ¡Adu! Ten cuidado, ten cuidado lo que diga que estoy grabando un programa con Campo Rodríguez, estoy con Campo Rodríguez, así que por favor, modérate. No comiences a hablar de estos pies, Campo está hablando que no has comido todo el día, por eso que dice que no contestabas el teléfono. ¡Aduu, te quiero! Yo también, Aduu. ¿Qué tal, Aduucito? ¿Todo bien? Bien, Aduu, acá estoy tranquilo, estoy en la casa, justo he llegado de trabajar con mis chibolos del colegio porque hoy día es aniversario del colegio y hay misa en la iglesia de Santa Teresita por aniversario. ¿Qué colegio está acá? Aduu, entonces, en el Canonesa, Pedro. Ah, qué bueno, qué bueno. Un cherry, métele, pego un cherry. Ahí estás escuchando, compadre, acá está saliendo. ¿Cómo se llama el colegio? Dile que hoy día a las 12 tiene que poner la luz, porque son dos meses corta acá. Uno de los colegios, uno de los colegios más emblemáticos del país. Qué bonito, qué bonito. Oye, cago de suco. Dice que pague la luz de una vez que se ha cumplido, méte. El negro tiene albón. Está comiendo cable, el negro. ¿Está qué? ¿Está qué? Está comiendo cable. ¿Está comiendo cable? Acá te faltó con tu compadre. Acá te faltó con tu compadre. Te consiguen una chambita ahí, el negro. Consiguen una chambita, el negro. Mi hermano, peluca, ¿cómo estás, peluca? Bien, bien, Mario, mi hermanito. Escúchame, peluca, a las 12 se cierran y la gente anda fada, porque te van a cortar la luz. Dos meses corta, huevón. Escúchame, vas y haces convenio. Dice que vas a pagar 10 soles semanales. No, Nerito, estamos al día, estamos al día. Te vas a cortar la luz, no tienes internet, te vas a aburrir. Te vas a aburrir en la casa. Ay, Nerito, si estás necesitando un aviso, pasa por mi casa, nomás te llampeo. ¿Dónde vas a llampear? ¿Dónde vas a llampear? Ahí está comiendo cuellito. ¡Alu, te acuerdas cuando me trataste de comer a tu casa, sopa en plato de segundo! Que ausío me dice. Y la pizarra de Paula. Mi compadre me invito a ver a su casa de Trujillo. Compadre, venga la casa, me dice. Llego a su casa de Trujillo, mi compadre lo visitaron, estaba de figura allá. Llego y veo que mi compadre entro y le meto un patagón al mueble. Y lo arrima contra la pared y cierra la cortina. Compadre, ¿es el calor? Le digo, no, compadrito, que corre mucho viento, me dice. Conversado, siéntese en la cuesta. Entonces mi compadre se va para la cocina y todo, conchicén. Y me dejan ahí, entonces yo arrimo el mueble así. Estaba todo garabateado, compadre. Era la pizarra de la bebé. ¿Cómo vas a sacar a la pizarra? Compale un aquilico, bebé. ¿Alu, y el gordo que te llevé? ¡Ah, entonces se comió cinco platos! Hasta que yo había hecho más que medio kilo para el plato, se tuve que hacer la huelta y moverla para que se salga más, bebé. Si el gordo estaba que pedía arrepenticuado. Alu, hay que mandar un saludo a Machaquita, bebé. Hay que mandar un saludo a Machaca. Sí, a los ojo y a los hormigueros. Oye, te cuento una de Machaca, bebé. A ver, a ver. Un día, este, me dice, Adu, habíamos terminado de entrenar en la tarde. Me dice, Adu, vamos de mi tía. Vamos, bebé, leo. Metió unos frejoles, me dice. Ya, ya, bebé, aprovechamos la tarde, ¿no? Llegamos a la gato y mi tía salió con sus sandales de esta hawaiana. Los callazos venían a mi tía. Oye, tú tienes la cayuda. Zapazo.